Nos visita el profesor Joel Salomón de León, por un motivo muy especial, él está haciendo una nueva publicación en su larga vida como escritor, pero antes de hablar de ese tema queremos que nos cuente a los tranquerenses de dónde proviene, de dónde es oriundo, en fin, desde cuánto hace que está radicado en Rivera, profesor. Soy oriundo en nacimiento de Maldonado, soy fernandino, por lo tanto, San Fernando de Maldonado, pero hace 13 años que me encuentro en Rivera y prácticamente creo que mi obra habla en el sentido de la consustanciación con las cosas nuestras, fuera de lo cual dentro de Rivera un rincón muy particular en mi corazón no tiene la ciudad de Tranqueras. Es un gran orgullo, una gran satisfacción que Tranqueras haya alcanzado la calidad de ciudad, que es la tierra natal de mi ahijado, mi primer ahijado, de parte de mi familia entonces y donde tengo un montón de muy lindos amigos y de más que hermosos recuerdos y perdurales vivencias. Profesor, antes de hablar de la obra que está saliendo actualmente, que es el Diccionario Riverense, que merece un análisis profundo, si se quiere, para presentarlo oficialmente a los tranquerenses, me gustaría que nos dijera rápidamente otras obras que usted puso en circulación hace un buen tiempo a esta parte, incluso hasta hace poco tiempo. Bueno, comenzamos publicando en mayo de 1989, nuestra primera obra fue un libro de cuentos, Tata Dios, titulado, que tuvo una gran aceptación, tres meses estuvo agotado y reconocido a nivel nacional, lo cual es una inmensa satisfacción porque en la obra se está reflejando nuestro paisaje, el paisaje humano también, por supuesto. En diciembre del mismo año, 1989, publicamos de los nuestros, que también está agotado, y luego iniciamos una publicación conjuntamente con los compañeros del Taller Literario de Rivera, que fue bajo ese título publicada, editada en mayo de 1990. Posteriormente, en 1993, en junio, lanzamos con otro señor, Cosas y Gentes de Rivera, la nomenclatura viva, que está agotado. Y el segundo tomo lo lancé el día 14 de octubre del año pasado, con relación a los gobernantes comunales de 1825-1919, que es en realidad toda la historia del departamento, y hoy día estoy trabajando en Rivera en la puerta del tercer milenio, que corresponde a la historia contemporánea riverense de 1919 hasta el año 1995, pero en el camino, en diciembre del año pasado, lanzamos una obra entre líneas, es un libro de ensayos, que nos trajo una serie de gratificaciones, algún premio también, y eso significa un desafío. Y el desafío lo asumimos en el sentido de, por un lado, reunir un banco de datos para la elaboración de su historia contemporánea, por el otro, devolverle a Rivera lo que mucho me ha dado y me sigue dando, y en ese sentido es esta obra, Diccionario Riverense. Bueno, justamente entramos a ese tema, ¿qué fue lo que lo llevó, lo motivó a trabajar tanto? Porque todos sabemos el tiempo, la dedicación que requiere, y la seriedad que el trabajo requiere de analizar, estudiar datos, y ponerlos en la opinión pública, reflotando cosas del pasado, nos imaginamos que es todo un trabajo, pero eso tiene un motivo, ¿verdad? Claro. El Diccionario Riverense, para los amigos de Tranqueras, está hablando de la fauna, flora, geografía, historia, crónica, clubes, instituciones, empresas, producción, comunicaciones, protagonistas del ayer y del hoy también, de todo lo que tiene que ver con el departamento de Rivera. Y es una obra que tiene, como que es en fascículos, es uno cada dos meses, tiene un precio accesible, hasta ahora hemos logrado que los tres primeros fascículos tengan un precio de 10 pesos unitarios al público, el último es un libro de 88 páginas, es decir, para que todos puedan acceder a él. ¿Qué sentido tiene esta obra? A través de ella está participando toda la comunidad. Hoy para los amigos de Tranqueras pudo decirle que el amigo Almada, lo hemos invitado, ha aceptado, sabíamos que lo colocábamos en otra empresa, en la cual él ya ciertamente está acostumbrado con su escaso tiempo, que es de ser el corresponsal, el representante nuestro del Diccionario Riverense en la ciudad de Tranqueras. ¿Por qué? Porque esta obra es una obra de todos, para todos. Invito a todos los tranquerenses a acercarle al Diccionario Riverense, a través de Almada, la información, la sugerencia, la crítica, la opinión de aquello que debería estar en el Diccionario, porque no solamente importa rescatar lo del ayer, importa conocer quiénes son los protagonistas del hoy, por ejemplo, importa saber cuál es la producción que tiene el departamento, qué es lo que se ha hecho en el plano del comercio, de la industria, de las comunicaciones, qué riquezas potenciales tenemos. En otras palabras, quiénes somos y qué somos. Y eso me permite a mí reunir el Banco de Datos para continuar aquella obra, me permite devolverle a Tranqueras muchas cosas que Tranqueras y Rivera me han dado, y me permite también que este trabajo que vengo realizando desde hace muchos años, dedicado una vida al tema de la investigación histórica, no queden como semillas que se pudren en la alforja, sino que sean arrojadas como corresponde al surco de la vida, que es donde realmente fructifican y donde realmente podemos todos compartirlas, porque ninguno de nosotros es nada por sí mismo únicamente, lo es en el conjunto y realizándose con todo lo demás. Profesor, un detalle, ¿por qué es Diccionario Riverense en fascículos y no se llama Enciclopedia Riverense, por ejemplo, y va en un tomo solo, grande, con ilustraciones? Sin duda alguna, realizar una enciclopedia requiere, en primer término, creo que un trabajo de base, ese trabajo de base previo lo está haciendo el Diccionario, porque una enciclopedia tiene un espectro, no solamente tan amplio como el Diccionario, sino mucho más profundo todavía. No estamos en condiciones de hacerlo, porque como seres humanos estamos limitados, por supuesto, creemos que este es un primer paso y un primer paso hacia ello, eso por un lado. Por el otro, si nosotros esperábamos terminar una obra, yo recién estaría hablando de que tendríamos una obra enciclopédica después de reunir a todo un equipo, que eso significaría un año, un año y medio, reunirlo y armarlo y ponerlo en funcionamiento, con toda una estructura muy compleja y muy costosa, y recién tendríamos un trabajo de 6, 7 años una obra de ese tipo. Entonces, el Diccionario, en cambio, es algo que podemos ya estar disfrutando, ya estar compartiendo, ya estar elaborando, y ya estar generando y desbrozando, diríamos, la maleza de los senderos, para que muchos otros participen, y muchos otros puedan, y es nuestro deseo, continuar y superarnos. Bien, profesor, le agradecemos su tiempo, le damos la bienvenida, seguramente nos vamos a ver seguido por Tranqueras en estas cosas del Diccionario Riverense y de otras cosas, por supuesto, muy gratas. Igualmente, y muchas gracias, Armada, y al Canal 2 de Tranqueras, y a esta ciudad que, repito, que la siento mi tierra teme.